Porcentaje de cuánto, 100% egoísta sería directamente no pensar en el otro, capaz que tu porcentaje de egoísmo es bajísimo porque tu objetivo primordial es que la otra persona la pase bien. No, mi objetivo primordial es tener placer de lo mismo y lo derivo del placer de la otra persona, entonces le genero placer a la otra persona para...